¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. La solicitud de Messi de rescindir su contrato con el Barcelona y salir este mismo verano retumba no solo en Cataluña sino en el mundo entero. A partir de esta situación empieza a brillar el panorama para aquellos clubes que con gran poderío económico aspiran a quedarse con el astro argentino y desde la Serie A la obsesión del Inter de Milán parece estar más cerca que nunca. Para el presidente del equipo Lombardo, el sueño es vestir a Messi con los colores enero azurros. ¿Pero quién es el poderoso joven a cargo del Internacional Milano? Steven Chang, de 29 años de edad, es el empresario joven más adinerado de Asia y presidente en el extranjero de Sunning, la empresa de artículos electrónicos más grande del gigante asiático. Steven nació en China en 1991 y es economista con especialización en comercio electrónico en la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. Hijo de uno de los hombres más poderosos de China, Shang Jin Dong, empresario y político con una fortuna de 8.3 billones de dólares, según Forbes y cofundador de Sunning 30 años atrás, cuando nació apenas como una tienda que vendía aparatos de aire acondicionado en Nanjing, China. En el año 2016, dicha firma empresarial adquirió el 70% de acciones del Inter de Milán por 300 millones de euros con un objetivo claro que era recuperar la gloria del Inter no solo en Italia sino también a nivel europeo. En octubre del 2018 y a sus 26 años de edad, Steven Chang es nombrado presidente del Inter, convirtiéndose de esta forma en el mandatario más joven de un club top en toda Europa. Solo con un año al frente del Inter, el joven logró aumentar el valor empresarial del club en un 41%, con un crecimiento de 692 millones de euros más que cualquier otro club de fútbol en el mundo durante el 2019. Las deudas del club se acabaron y el equipo logró las contrataciones que durante la última campaña pusieron al Inter segundo de la Liga Italiana a solo tres puntos del líder y subcampeón de la Europa League. Con Steven Chang al mando, el Inter finalmente ha vuelto a estar en el radar futbolístico europeo, pero para lograr nuevamente la gloria, Steven tiene una obsesión, el fichaje de Leo Messi. Y es que este sueño no es solo suyo, sino del grupo empresarial Sonning, que no surge a partir del aviso de Messi al Barcelona sobre su marcha, sino que desde hace un par de años, en el 2018, ya visualizaban la posibilidad hacia futuro esperando el momento oportuno para dar el salto. Más recientemente, tras la derrota del Barcelona ante el Bayern Múnich, la prensa italiana ya aseguraba que el Inter estaba dispuesto a llevarse a Messi por 250 millones de euros. El expresidente Moratti también aseguraba que Messi es uno de los deseos del actual presidente y no dudaba que se iba a mover por hacer realidad este sueño. Aquella postal con Messi sobre el Duomo de Milán no simplemente era una invitación a ver un partido, era un mensaje claro y estratégico que vinculaba a Messi con la ciudad y por supuesto con el equipo Nero Azzurro. Por otra parte, hay un equipo más que interesado y que puede valerse de razones extra económicas para lograr su fichaje. La figura del Pep Guardiola pesa bastante y contra esto es que debe competir el Inter. La última palabra la tendrá Lionel, pero Steven Chan tiene un objetivo claro y seguramente si Messi no logra salir del Barcelona gratis como se ha planteado, allí sí que serán importantes los millones del Holding Suning Group. Es todo por ahora, deja los comentarios en la parte de abajo del video, suscríbete para ver más contenido como este y hasta la próxima.